A pedido al Presidente la idea era contarles y anunciarles la decisión de abrir la Quinta de Olivos al barrio. La idea es arrancar con la primera etapa, tirar abajo el muro que está dando la avenida Maipú y de esa manera ganarle 14.500 metros cuadrados de espacio verde para que quienes circulan por la zona puedan disfrutarlo y ahí vamos a armar lo que llamamos el Paseo de la República. Y esto está en sintonía con uno de los principios y valores fundamentales que planteamos desde el primer día en la gestión, que tienen que ver con la apertura de la información, con la transparencia, con de alguna manera acercar el patrimonio del Estado a sus verdaderos dueños que son todos los argentinos. Esta idea de derribar muros nos había parecido muy atractiva, la trabajamos en su momento con el equipo de la municipalidad y por suerte tanto Fernando como Juliana como el Presidente se entusiasmaron con la idea, profundizaron aún más el proyecto y hoy vamos a tener esta alegría de poder avanzar en que el vecino vuelva a poder ver hacia dentro de la quinta.